¡Suelta! 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 El chivito no le gana, pero por lo que sea, el chivito no le gana, los trajo muy especial, los trajo muy escogido, como el mecho de venta, ese chivo no es servido, como el mecho de venta, ese chivo no es servido. El chivito no le gana, se vuelve a bajar como corriendo, el chivito no me manero, y se vuelve a bajar como corriendo, y ahora se queda gozoso, y cuando se va a bajar como corriendo, y ahora se queda gozoso, saltando, 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 saltando arriba. ¡Las mujeres que nunca se van a casar en Grito, en Grito! Y el grito canta el signo de la... ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Nidia! ¡Nidia! Y allí nos quiso bailar toda la noche En el antiguo santo abuelo, en el otro sabor bonito Pero el chiquito no sube, ya lo han dejado solito Pero el chiquito no sube, ya lo han dejado solito Y con el corredor que le va a salir Por nuestro selecto no sube, ya lo han dejado solito Y con el chiquito no sube aquí, ya lo han dejado solito Y con el chiquito no sube, ya lo han dejado solito Y su co 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 ne Co 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 Z Arriba las poemas, 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 арriba Y dónde están las mujeres más alegres a los saberes Y dónde están los hombres trabajadores como yo ¡Eh, hey, eh, hay! ¡Viva! Y donde están las mujeres que quieran pecar esa noche Y los amigos que están celebrando su soltería Que levanten la manita rida Los que se están separando Me levanten la manita rida Todos los que se están separando Oye, levanten la mano acá Levanten la mano Que callen me como es brima Oye Rambulanta Levanten la mano Eso Oye No se escucho Oye Le gusto Y eso que está gordito Me comí y me llevaba aquí Y ya te he visto acá pa' ti Y sin con y con vino Oye Arriba las palmitas Todo el mundo sin dos palmas Arriba las palmitas Todo el mundo sin dos palmas Hagan un silencio Hagan un silencio Todo el mundo congelado Sin moverse esta noche Sin moverse El que se amó esta noche El que se amó esta noche Es Paco ¿Y dónde está maestro? ¿Qué pasa con maestro? ¿Qué pasa con maestro? Venga, venga, venga Venga, venga Venga, venga Y sin con y 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 con Patrullando fronteras, no lo pueden tomar Y de paisano a paisano, de la mano a la mano ¿Por qué quieres trabajar? Como llora mi anza, cuando llora mi baja Tengo internacional Saltando, saltando, saltando arriba, arriba Sí, 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 sí Los Zumbari Castillo y de la Tumuna Y ya se lo publica, digamos, el fin de diciembre Y para todas las familias de España que ha hecho esa noche para ti Para todas las familias de Painevillo, para todas las familias de Guinea Para todas las familias de Navidad, que siempre queda Y así se va la cumbia Y para el año, para las casas con perros Para todas las familias de Padre de las Casas Los Zumbari Castillo, suena en vivo Hagan una bulla arriba Toda la gente que está conectada en Facebook, por favor Compartamos la transmisión de Padre de las Casas Conversa Que estamos aquí en vivo Los Zumbari Castillo, para que Se compartan a los hermanos de todo el país Transmitiendo Padre de las Casas Conversa En esta gran fiesta en Facebook Vamos compartiendo, transmitiendo Oye, un gran saludito para Trapil ¿Dónde están los magnates? Me dijeron los magnates de Metren Coer ¿Dónde está Xamín? Los amigos ahí de Licán Coer ¿Qué pasa con mis cabros? Los veo tímidos ¿Nos estamos juegando aquí arriba? Anda a jugar Play Anda a jugar Free Fire con mi hermano Ok, amigos míos Seguimos colaborando Para destacados, chiquillos Seguimos compartiendo todo el ritmo Todo el sabor para todos ustedes Siguen pasándolo bien Los amigos que tienen sed Pueden pasar a la barra, chiquillos A compartir Ahí están las ricas cervecitas Para el ser, para el ámbito Para el calor Y de estos sonarían Más o menos a Free Party Para los viejos amargados Y gordiados, suena y dice Vamos a bailar, parientes En el estilo de Zúbali Y el fácil es que te corrió Nos ponía hoy Vamos a bailar Vamos a bailar Vamos a bailar Seguimos bailando Atención, atención Vamos a bailar bien Que bailes, corrió O si no te van a tomar la patita Ahí Vamos viejitos Vamos viejitos Vamos viejitos Atención a la gente Te voy a poner Súpanes, castillos Que bailes, corrió Vamos viejitos Vamos viejitos Vamos viejitos Vamos viejitos Vamos viejitos Y que te tomo a la patita Chiquitita Yo me chico Yo me chico Vamos viejitos Y hoy que casa chiquitita Se que parte el corazón Me dejaste por el rubio Con el beso brillo Y la pena se la pasó Con la cámara y mi flash Recordarte que hay las fotos Que en la playa te saqué Que en el día de tu bondad Hoy las fotos tomaré Y que te rompo a la patita Yo me chico Yo me chico Yo me chico Yo me chico Subejitos Se me parte el corazón Me dejaste por el rubio Con el beso viñetón Y las penas yo la paso Con la cámara y mi clase Recordando aquellas fotos En la playa te saqué En el día de tu boda Hoy las fotos tomaré Y que te tomaba el fotito Y que te encontró el pajarito Y que te tomaba el fotito Y que te encontró el pajarito Y se casó la condenada papi Se casó, se casó con el loco ¡Oye! ¡Baile pariente! Mañana los bombas van a correr viejos Arriba las palmitas Palma, 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 palma Palma, 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 palma Palma, 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 palma Arriba la manito, arriba 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 Seguimos con los ángulos Con todos los árboles de noche Yo conozco a una chiquitita Que le gustaba salir a tomar No se perdía a lo caray Toda la vida se quería estar No se perdía a lo caray Toda la vida se quería estar Le gustaba el Chiquitita Le gustaba el Chiquitita Para todas las mujeres esta noche, el cuacho mami es el cuacho Pero este es el tema que les gusta, niña que la coma, niña que la coma, niña que la coma ¡Séltalo! 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 Oye, Gaby, córtamela, córtamela. ¿Una mujer que quiera venir a hacer el baile El Tigre arriba? ¿Quién se atreve a ver? A mí me sobraron que la amiga Pamela era experta en matar al tigre. ¿La llamamos o no? ¿Sí o no? ¿No? 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 ¿No se sabe? ¿No? Y esta noche se escucha la bulla arriba de la bulla. ¡Suelta a los! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Baita, baila, 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 baila. Y nos vamos a lima laía, lima laía. A un canzal. Para lima laía, lima laía. Para mamala. Compartió que ya me voy pa' la playa. Mi corazón es de ti, campanaya. Quiero estar muy feliz a tu lado. Voy a gozar como nunca yo había soñado. Ojalá, para no llorar, te olvido. Hoy yo quiero compartir con mis amigos. Con el güero de Aníbal en canto. Es lo grande y el amor que me ha traicionado. Y estamos con las malvas a la vida. ¡Le bata, le bata, le bata, le bata, le bata, le bata! ¡Se, se, 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 se! ¡Ey, ey, ey, ey! Vamos a olvidar de nuestra pena. Construiremos un castillo de arena. Con las olas del mar, voy a gozar como nunca yo había soñado. Con cámara, para no llorar, te olvido. Hoy yo quiero compartir con mis amigos. Con el güero de Aníbal en canto. 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 ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Y el grito de la soltera! ¡Y el grito de los hombres calientes! ¡Saltando, saltando, saltando! ¡Saltando, sal, 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 sal! ¡Saltando, sal, 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 sal! ¡Saltando, sal, 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 sal! ¡Ay, hombre! ¡Y del campo! ¡Los truco de castillo! ¡Ay, mimita mía, yo tengo miedo de meter la pata! ¡Está cortando la gente que sin querer esta nación me mata! ¡Ay, mimita mía, yo te deseo y yo no niego! ¡Está cortando la gente y yo te quiero, y yo te quiero! Mi corazón se pone aquí ahorita ¡Muy positiva! Se me hace en el corazón, siento calor, mi Dios Quiero que esa noche todo tu cuerpo sea solo mío Se me hace en el corazón, siento calor, mi Dios Quiero que esa noche todo tu cuerpo sea solo mío ¡Y arriba las palmitas, mis clientes! Para todos los amigos que se le acelera el corazón ¡Ay, arriba las palmitas! Anoche se me generó el corazón, papi Patiado, patiado, hasta tu apariente ¡Ay, arriba! Para todos los paisajes de Rojo, aquí ¡Ay, leilita mía! Yo tengo miedo de meter la pata Estamos tan bien, voy a decir que esta pasión me mata ¡Ay, leilita mía! Yo te deseo y no lo llamo Estamos tan bien y yo te quiero y yo te quiero ¡Ay, leilita mía! Yo te escucha De todas las reacciones de Chile, papi Se me hace en el corazón, siento calor, mi Dios Quiero que esa noche todo tu cuerpo sea solo mío Si me hace en el corazón, siento calor, mi Dios Quiero que esa noche todo tu cuerpo sea solo mío Y sube la manita arriba Y las palmas, palmas, palmas arriba ¿Y dónde están los hombres tóxicos? A ver ¿A dónde están los tóxicos? Esos que rellenan la palma, tu lado, palmas Las mujeres tóxicas, ¿dónde están? Las tóxicas que están aquí Esta noche, con mucho respeto, estoy rodado Pero yo esta noche quiero hacer un saludo por toda la gente Rojo esta noche Por toda la gente que lo está acompañando Arriba toda la cervecita, arriba Le damos un saludo a esta noche Levanta la cerveza Miren lo borracho, miren lo borracho Oye papi Oye, que rico esta cuestión Oye, tienen seis Se, 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 tenemos seis, seis, seis Busca, se, 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 tenemos seis Oye papi ¿Dónde están esas chicas de veinte, se, no sé? Esas chicas de treinta Esa mami que le gusta a todo Esa mami que ha recorrido la vida Y dónde están las mujeres de las cuatro Pero ven que hay una bulla arriba Como va, que suena, dice Y simplemente Llora, tecla Llora Y la palma, 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 salga Palma, palma Y el grito de la mujer soltera Soltera, no mentirosa Señora de las cuatro décadas Permítame descubrir Que hay detrás de esos hilos de plaza Y esa granza dominal Que los aeróbicos no saben quitar Señora Señora No le quite años a su vida Póngale vida a los años Que es mejor Señora No le quite años a su vida Póngale vida a los años Que es mejor Porque no te guste al hacer el amor Siente las mismas costillas que se te hace mucho más Se ve y ve, no te lo así de repente Esa es de la mañana perfecta Esta experiencia y juventud Y el grito de la mujer Para todos los mujeres que nos regan la posibilidad Para todos los mujeres que nos brindan cariño día a día Y donde están las mamitas solteras con las manitas arriba Todas las mamitas salideras ¡Viva! 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 Y esta noche quiero que la alma cuidan maestras de las teclas El hombre, no es un tema original pero lo compuso Un fuerte aplauso para las teclas de Arvin ¡Lara! ¡Sanosa! ¡Ve! ¡El grito para Arvin! El hombre dijo ¡Hagámosle esta cinema a la mujer! ¿Dónde está el grito de las mujeres? También a Nieva dijo Le voy a hacer un baile de las mujeres ¡Suele y dice así! ¡Diego! ¡Vamos! ¡Sube! ¡Sube! ¡Sube la manita arriba! ¡Y sube la manita arriba! ¡Y seis, seis, seis! ¡Tenemos seis, seis, seis! ¡Gusta seis, seis, seis! ¡Tenemos seis, seis, seis! Una cerveza, dos cervezas, tres cervezas ¡Salud! Una cerveza, dos cervezas, tres cervezas ¡Salud! Whisky con hielo ¿Dónde están los solteros? Whisky con hielo ¿Dónde están los solteros? Saltando los solteros ¡Felio! Saltando los solteros Saltando los solteros ¡Felio! Saltando los solteros Que salen los borridos también Y ni por qué te salen a la mujer Le dan porque son sus vidas ¿Cómo dicen? Oh, no, no! ¿Por qué me siguen las mujeres? ¿Por qué me siguen las mujeres? ¿Por qué me siguen las mujeres? Se las trae a dos mil pesos La cuenta de Lifan Esta noche un hombre se va a hacer en el baile con ropa Perdedor Lifan Sale de nudo Aníbal Aníbal venía a la cintura Aníbal venía a la cadera Aníbal venía a la cabeza Aníbal venía a la cintura Aníbal venía a la cadera Aníbal venía a la cabeza Aníbal venía a la cabeza Y el grito de las mujeres solteras esta noche Solteras no mentirosas Divorceadas Cántalo papi ¿Por qué me siguen las mujeres? ¿Por qué me siguen las mujeres? ¿Por qué me siguen las mujeres? No tengo riqueza No tengo riqueza ¿Por qué me siguen las mujeres? ¿Por qué me siguen las mujeres? No tengo riqueza No tengo belleza No tengo la ex lugavanca ¿Por qué me siguen las mujeres? ¿Por qué me siguen las mujeres? No tengo riqueza No tengo riqueza No tengo riqueza En la pimpia de la cabeza, en la rienda Saltando, saltando, saltando arriba Y esta noche saludamos al arqueo admirador Baila rango viejo velado O se vende a mi esposa y a soledad, que allá están Gracias, gracias por ir a conmigo O se vende a mi esposa, van a tapar, no se vende a mi Sube la manito arriba, arriba Sube la manito arriba, que Sube la manito arriba, arriba Sube la manito arriba, que ¿Hay algún hombre que quiera dejar el anillo en el bolsillo por una noche de placer? Oye papi, yo no peñeando a la tía rica ¿Alguna mujer que quiera dejar el anillo en el bolsillo por una noche de placer? Oye, te cuento una débota A mi me contaron Ya, ponte serio A mi me contaron Que un personaje se casó Se fue a bañar al mar y se le cayó el anillo ¿Qué podemos hacer ahí? Papi, abrazo, no quiero, no Yo creo, dicen por ahí Yo creo Vamos a darle Cumbia Hasta que avance Hey, hey Hey, hey Saltando, saltando Y el que Y el que El grito campesino, mierda Hasta que te mueras De curado, viejo Y donde está la gente del pueblo capuche Y me voy con ella Esa es la gente que me gustaría Me voy con ella y esta que maneja para ti Y lo que vuelves a la mesa Pero que vuelves a la fiesta Gratamente la gente gobe Y todo se estaba bailando Para el capicio, para el capicio Una morena que se me acelera Y yo morra estaba mirando Oye, mandando Imaginando Si que ella se le cuesta Y algo curioso pasó Casi, casi, para que si no Me preguntan si soy soltero Ahora, ¿qué le digo yo? Y solamente las mujeres con la bolsita Le digo si, yo le digo no ¿Qué puedo hacer? Me quiero divorciar de mi mujer Por esa vez Dejo un tranquillo en el nochillo Solo por una noche de placer ¿Qué puedo hacer? Me quiero divorciar de mi mujer Por esa vez Dejo el anillo en el nochillo Solo por una noche de placer Saltando a las mujeres arriba ¡Hey, hey! ¡Hey, hey! ¡Vámonos! Y hasta que abandezca ¡Vamos! ¿Y dónde están las mujeres que facturan? ¡A ver! ¡Suegan la guitarra! ¡Hey, hey! ¡Hay hombres! Los Zumbales Castillo Un saludito para el peinigüense A ver, acá está ahí Oye Me dijeron ¿A dónde está el amigo? Mi cuero está, no vamos a ver Fuera allá está Le mandaron un saludito, papito Una mujer desde ahí Se le mandó saludos, saludos Oye Seguimos bailando, ¿no? Buro, buro Oye Oye Oye, chiquillo ¿Vos te les va a poner a pasar polvo aquí esta noche? La polvo a él es que tiene un cabrón Que estamos en Rojo Estamos en Rojo Oye ¿Dónde están las mujeres que se pecan tres pulvos en la noche? A ver A ver Amigos, faminas, por favor Date panza, ¿ya? Oye Estoy con Lota en la cama Apretadita Se excluye mi lucha Y la bailada, 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 bailada ¡Para que baile el amigo pingüino! ¡Ayúdame! ¡Abra, brava la panita papi! Un amigo que no vio venir en tu casa Y todos miran con gran depresión Dice que yo ya no valgo nada Y que me han robado tus besos Pero qué tal si te conto para llevarte contigo Seguimos lejos por ti para te verme contigo Y aquí la vuelta, la vuelta, la vuelta, la vuelta, la vuelta, la vuelta ¡Ay, ay, ay! Aquí estamos sonando en vivo la Suma de Castillo Junto para de conversar aquí Para las casas conversar, amigo ¡Ajua! Y ya nos vamos, ya nos vamos ¡Ay, ay, ay! Y ya te quiere ver en tu casa La sexta noche, a ver Éxito Levantando la manito arriba, todo el mundo La manito hacia arriba, todo el mundo Todo el mundo con las manitos arriba El que no se llove, sobrante Suba la manito Y suba la manito arriba, todo el mundo con la tuya No se llora más arriba, todo el mundo con la tuya Al llegar al arriba, todo el mundo con la tuya Y subir la manito arriba, y subir la manito arriba Y subir la manito arriba There ahora meăng la piña debajo del mar Esto es imposible Esto lo llevamos haciendo más de cuatro años Y es imposible que el rojo no se lo sepa Aviva la piña debajo del mar Más fuerte es el niño que se acuse Para que salga en vivo es para la casa conversa Aviva la piña debajo del mar Los pollitos dicen Saltando mi gente alegre Saltando mi gente alegre Saltando mi gente alegre Saltando mi gente alegre ¡Siguimos bailando! ¡Siguimos gozando! ¡Vendo de sonido! ¡Para todos los sin pie! ¡Vendo por ahí! ¡Baita buru buru! ¡Y la vuelta, la vuelta, la vuelta! ¡Que vaya amigo mi cuida! ¡Viva! ¡Viva amigo mi riego, para la amiga de la interésente! ¡Siguimos bailando! Por eso nos vamos a matar el cernero A todo el mundo nos vamos cuando le seguimos Saludos, amigo Dios, maravilloso Y soy con otra gama Se ve una linda que llama Se mata un pozo de piel Con tejidas en la mancha Disfrutaré de eleganza Que te guardo de piel Y ella será mi tópea Que le falta su suerte Eso no te detendrá Y yo voy a tapar esta boca Porque si la voy a ir con loca Seguro, seguro lo que se va La manita arriba, dice Todos los hirvieron, la manita arriba El su hijo no está en la cama No sé cómo se llama Porque no te pregusté A ver Que no te voy a dar el anse Que pongo el nombre de amante Anoche, anoche, anoche la va a un ser Y no me acuerdo anoche Y soy con otra gama Y vaya que es una linda Más rinada que tú Y sal, se muere los sueros Y si tiene un aranjo materno Ya me compresiento Y el quino sal, se muere los sueltando Sueltando, sueltando Baitando arriba, 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 arriba Chau, chau, muchas gracias Y ya nos vamos Nos vamos acostumbrándola Otra gajita Los sueltas de gatillo Ahí en la fin, ahí en la fin, ahí en la fin A mí Yo me retiro Me voy Me voy To bello Ahora Sigue, 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 sigue Los fieles están aquí arriba Y los calientes están abajo Exacto, Mauri La carenciamos por arriba Y los hombres y fieles ¿Quién igual? Hola Un saludito a la nariz Para el amigo Shinagi Para Leland Para Sami Oye El amigo Ven de la barra Ven, ven Ven, ven Ven, pa' acá Ven, hombre Ven, pa' acá ¡Vamos, Shinagi! Oye El hombre es fiel Y luego nos suman Ven, pa' acá Ven Oye Shinagi Ven, pa' acá Que venga Que venga Que nadie lo detenga En cuatro En cuatro En cuatro Mami En cuatro En cuatro En cuatro En cuatro Mami En cuatro Esta noche en vivo Shinagi Amigo mío El hombre Está soltero Virgen Y esta noche Le va a bailar En cuatro Mami En cuatro En cuatro En cuatro Mami En cuatro En cuatro En cuatro Un fuerte aplauso, el hombre lo ha amañado Ha seguido el grupo, lo ha tirado todo el tiempo así para arriba Un fuerte aplauso para nuestro amigo No, y se quiere casar, se quiere casar en el condenado Encuacho, pati, encuacho Oye, ay, amigo, ay Oye, un gran saludo a mi amigo Rambo, también que es esta noche Desde el tromén, junto del Carmen, Rampito ¿Y dónde están las chicas más y lunes esta noche? Un saludo a los seguidos de Barrio Alto Que estamos enseñando aquí para todos los amigos de Barrio Alto Seguimos bailando, voliente ¡Cumbia, cumbia! Sube, sube la manito, sube Sube la manito, sube Sube, 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 sube Sube, sube, sube Porque aquí llegó la progresía musical Desde la provincia del Chupil Los mismos policiales Sube, 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 sube ¡Sube, sube, sube! ¡Sube, sube, sube, sube! ¡Arist Quieres ser mi linda, sabes que te quiero Entrégame tu amor Sabes que yo muero, que yo por ti muero No me abandones, no Quieres ser mi linda, sabes que te quiero Entrégame tu amor Sabes que te muero, que yo por ti muero No me abandones, no Sube, sube lo bonito, sube Sube lo bonito, sube Te mato mi piensa arriba, arriba Pero mi sueca no le te quema el mismo de mi corazón Sabes que te amo y te deseo amor Te quito por favor no me abandones, no Pero mi sueca no le te quema el mismo de mi corazón Sabes que te amo y te deseo amor Te quito por favor no me abandones, no Y que todo en la forma arriba No están las palmas arriba Palmas, palmas arriba Palmas, palmas arriba Palmas, palmas, palmas Y donde están los cerves? Están las palmas y una muy ardida Vamos a darle Y dónde están los cerveceros de esta noche Con las manitas arriba Palmas arriba, arriba, arriba Y eso es Los dos marcas mesas Y de cerca y fin Con el baila Sammy Nunca tocamos, no parece mucho el tiempo Y yo quiero beber, por no recorrer Esa fue traición que me hizo su pie Traiga la cerveza que me quiero tomar Traiga la fricol que me hizo su pie ¡Esto! Y yo quiero beber, por no recorrer Esa fue traición que me hizo su pie Traiga más cerveza que me quiero tomar Traiga más licor que me quiero tomar Y maldito licor Quítame la vida No quiero sufrir, por no recorrer al amor Yo le di cariño, yo le di mi vida Ella me pagó por su buen traición Dónde? No quiero ver, por no recorrer al amor ¡Éxito! Y desde el día de feliz Los auténticos y originales Los son más extensos ¡Vamos aquí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Con sabor, viejito! Porque te he contado Que yo he bailado No querés mirarme Y te has enojado Y por eso ahora Tú bailas con él Mucho enamorada Para hacerme ver Y te dejó besar en la boca Para no hacerme Y te dejó besar en la boca Para destrozarme Porque tú sabes Que me doy, levanto y te besarte Que me doy, levanto y te besarte Se me parte el corazón Porque tú sabes Que me doy, levanto y te besarte Que me doy, levanto y te besarte Y se me parte el corazón Y baila todo Para ella Para que la hace sufrir Porque la voy a llevar Que me doy, levanto y te besarte Que me doy, levanto y te besarte Y las poemas, poemas ¡Arriba, arriba, arriba! Y así se va la cumbia Y así se va el tumor Se va, se va, se va Se va Se va Y así se va, se va, se va, se va Lo vamos Y así se va, se va ¡Gracias! ¡Gracias!